En el 76 no había ni enfrentamiento ni nada. Fue una asesinato masiva dispuesto por un plan que impidiera. Ya lo había anunciado antes del golpe del 76. Que iban a matar aunque sea un millón de personas, pero iban a imponer ese plan. O sea, me parece que hay algunos que tienen un poco de memoria. Todo este tipo de dictaduras se impulsieron en casi toda Latinoamérica y era parte de un plan que ya venía de mucho antes. Que era para el imperialismo era necesario instalarnos. Aparte porque había todo un proyecto económico que tenían que respaldar. Después si contribuyeron ambas partes, eso se puede analizar y se lo puede debatir. Lo que está claro es que los indultos obviamente son una aberración. No, no, eso no hay, no sé, yo no lo discuto de eso que fue una aberración. Yo creo que fue, ya estaban, estaba acordado de los indultos, estaba acordado de la audiencia de vida, el punto final y todo. Que eso fue todo, todo estaba totalmente preparado porque venía de esa manera. Entonces yo lo que creo es que tenemos que tener no solo un poco de memoria, sino un poco de respeto, viste, por todo lo que cayó. Y no ser tan sonso de estar siempre discutiendo el tema como dos camisetas que están enfrentadas cuando la cosa fue mucho más profunda y lo que se trató de hacer es desmantelar el movimiento obrero, se lo logró. Sí, lo destruyeron. Y eso para ellos era mucho más importante que desmantelar a los cuadros montoneros o lo que fue.